Enhorabuena, dentro de tres semanas inicia la cosecha primera de frijol donde mediante acuerdo ministerial se busca evitar la especulación y acaparamiento del grano. Es así que se ha logrado estabilizar un precio de 17 lempiras cada libre, vendiéndose en los mercados únicamente a dos por persona. Y para el caso de los aprovechados que adulteran los precios, anuncian sanciones penales y administrativas. Vamos a vender máximo dos libras por persona para evitar también la especulación. Por otro lado, tenemos un acuerdo ministerial de estabilización de precios y el precio máximo bajo el cual debe de comprarse por parte del consumidor es 17 lempiras. Ese es el máximo en los mercados y en los mercaditos. También ya dentro de tres semanas tendremos la primera cosecha de frijoles que saldrán aproximadamente 240 mil quintales. Eso es lo que nos manifestó el ministro de Agricultura, ya que a nivel de gobierno se tomó la decisión hace algunos meses de otorgar 200 millones de lempiras para la bolsa solidaria de productividad para granos básicos, de los cuales el 80% se invirtió en los frijoles. Con 240 mil quintales de reserva estratégica, la cual evitará escasez del grano, la cosecha muestra una verdadera proyección favorable, superando los 2.3 millones de libras en las cosechas 2020 y 2021, descartando importaciones a países hermanos como años anteriores. Autoridades aseguran que es el momento oportuno de aperturar el mercado de exportación. Se descartan importaciones, por lo menos desde el gobierno se descartan importaciones. Con un millón de quintales de producción no va a haber necesidad. El año pasado salimos bien y apenas se produjeron 510 mil quintales por la sequía. Este año ya con un millón de quintales más bien vamos a tener una sobreproducción. Parte de ese frijol va a haber que buscarle un mercado de exportación porque en el país no se va a consumir todo. Y el tema de las cantidades, si ahorita se está regulando, se están dando dos libras por persona, por lo menos en lo que van a supro, pero ya a partir de la última semana de julio, primera de agosto, esto va a terminar y ya la venta va a estar liberada con el frijol nuevo. Es más, si la población quiere llevar dos medidas o lo que sea, pues se va a poder hacer ya que vamos a tener frijol suficiente en el mercado. Entre tanto, Protección al Consumidor le apuesta las medidas y estabilización del precio que generan especulación en el tema del frijol, principalmente en estas fechas, previa a la primera cosecha en donde bodegueros adulteran los precios. Terminó una estrategia muy importante que va a frenar la especulación en el tema del frijol. Además de los operativos que van a hacer, la ley y los coercitivos también van a poner a disposición la reserva estratégica. Vienen 22 mil quintales de frijol que va a ser puesto a disposición de la Feria del Agricultor de Villanueva, del estadio y en las tiendas van a supro que se va a fortalecer el funcionamiento de estas tiendas, además de carpas, unidades móviles, camiones móviles que va a movilizar. Van a supro, creemos que estas dos iniciativas realmente van a tener el efecto esperado porque recordemos que dentro de dos semanas viene la cosecha de primera que va a ser abundante, va a inundar los mercados y automáticamente tiene que regularse el precio del frijol que ha incrementado exageradamente la medida después del cierre del mercado zonal Belén hace dos semanas. El frijol rojo de la cosecha primera estará en los mercados y en los mercaditos capitalinos la última semana del mes de junio. Farid Barahona en edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.